En UPAE hacemos investigación, exploramos posibilidades, buscamos, preguntamos, cuestionamos y damos soluciones nuevas a problemas ya conocidos. Convertimos los retos en oportunidades, proponemos con innovación y liderazgo y divulgamos conocimiento para construir en favor de los demás. Aztexat 1, innovación en la industria energética, implementación de ingeniería ambiental sustentable y generación de alimentos funcionales son algunos de los muchos proyectos de impacto social que como líderes UPAE continuamos desarrollando. Trasciende, rompe tus límites. UPAE, la universidad transformadora.